Gracias diputado Alfonso Pinto por cederme la palabra. Yo quería sencillamente hacer un comentario. El concejal acaba de decir que San Gil no tenía dolientes y las personas que querían hablar tampoco eran escuchadas. ¿Y a qué acaba de pasar eso? No sé si ustedes se dieron cuenta, alcalde. Qué pena con usted. Su comentario estaba lleno de veneno y de minas quiebrapatas. Así usted lo haya querido dar con la mayor seriedad posible. Este señor que está acá representa Probarichara. Y este señor que está acá, el aeropuerto no es para él, pero fue la única persona que mencionó tres de las provincias precisamente que se van a beneficiar con el aeropuerto. Y le dijo que le había hecho un par de invitaciones a usted para que usted asistiera. Y usted, en medio de un comentario disfrazado de seriedad, le dijo que esas reunioncitas donde no se tomaban decisiones, donde no habían estudios, venga, hay un ciudadano de la provincia preocupado precisamente por toda la problemática que se ha aguantado aquí desde que comenzó la sesión hasta este momento. Y usted acaba de despreciar la ayuda de este señor. Lo acaba de despreciar. Lo hizo así. No me di cuenta yo. Todos nos dimos cuenta. ¿Sí? Todos nos dimos cuenta. Entonces, es sencillamente para decirles, cuando nosotros iniciamos con el proceso de las unidades tecnológicas, comenzamos sentándonos en reunioncitas. ¿Sí? Y en reunioncitas sin estudios técnicos. Producto de esas reunioncitas sin estudios técnicos, hoy la sede de las unidades tecnológicas es una realidad para Barranca Bermeja. Solamente quería hacerle mención a esto. ¿Sí? Y señor presidente, si usted le permite la réplica al alcalde, para mí, yo le solicito a usted de manera respetuosa la réplica para Sergio, para el señor alcalde. Muchas gracias. Era sencillamente para dejar esa anotación, porque realmente me molestó. ¿Sí? Me molestó porque, porque es que venga, nosotros estamos para servirle al pueblo, no para maltratarlo. ¿Sí? A mí me da mucha pena. Sea Sergio lo que sea, sea la persona que sea. ¿Sí? Son personas, ¿sí? Que ejercen la democracia, son personas que están ejerciendo un liderazgo y personas inclusive que están arriesgando su vida. Para que vengamos aquí, a escenarios de este tipo, ¿sí? Y usted desprecie de cabo a rabo lo que este señor le acaba de manifestar. ¿Sí? Es sencillamente para dejar esa claridad, la teníamos que dejar, porque a mí sí, yo sí me sentí ofendido. ¿Sí? Yo sí me sentí ofendido, porque yo comencé así. ¿Sí? Yo comencé así, y me despreciaban, y la clase política tradicional me zapatió, me tocó renunciar al partido liberal, terminé en el polo democrático, partió donde me siento bien. ¿Sí? Pero todo comenzó en ruidoncitas, sin estudios técnicos. Es solamente para dejar esa claridad, presidente. Gracias, honorable diputado Camil Toro, yo quiero prensar, usted se da cuenta que aquí a todos se le ha dado su la palabra, no se dio derecho a la plica, porque pues, cuando intervino, que lo hizo respetuosamente, pues hizo alocucionar al alcalde, y el alcalde, luego entendí que le ha contestado por eso, pero por mí no tengo afán, pero hasta las 12 de la noche, pues, y me faltaba, yo, pero yo hago con todo respeto, y sabe, honorable diputado, que en la asamblea le hemos dado el uso de la palabra a todo el mundo, dentro del mayor respeto. Declaramos sesión permanente, llevamos sesión a la sesión, general diputado Alfonso Pinto. Muchas gracias, presidente. En el mismo sentido de Camilo, pero un poco diferente. una reflexión, el metro de Medellín cumplió hace un año, dos años, 20 años de haberse construido, pero hacía 20 años atrás de que se construyó el metro de Medellín, había gente hablando del metro de Medellín sin estudios y sin nada, o sea que nos llevan 40 años solamente en ese proyecto. Soñar en tener conectado a San Gil con una, dos, tres ciudades de nuestro país, yo creo que no hay que desmeritarlo, y creo que se debe trabajar en pro, y aprovechar a cada persona en lo que puede aportar. Gracias. Gracias.